Música Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que cada miércoles a las 9 y media emite un nuevo programa a través de la tele y la radio y también a través de las redes sociales como son Facebook, Evox y también a través de Youtube. En el programa de hoy vamos a hablar de un país que me gusta muchísimo, de Cuba, un país que me gustaría visitar próximamente y también un país emisor de grandes artistas como puede ser Polo Montañé, Gente de Zona o La Gran Celia Cruz. En el programa de hoy vamos a traer a un artista que viene de este país, de Cuba, pero lleva bastantes años viviendo en España. Él es cantante también, él es bailarín, coreógrafo, incluso actor. Hablaremos de todos estos temas, de la situación de Cuba también y nos traerá una exclusiva mundial. Con Maricas Rurales hay una colaboración de por medio, la conoceremos en el programa de hoy del Salpique que hemos titulado De Cuba para el Mundo. El Salpique, un podcast con más azúcar que Celia Cruz. Porque aquí hay mucha azuquita, aunque no seamos cubanos, pero bueno, tenemos esa azuquita interior y mucho salseito que siempre traemos aquí al Salpique. Y traemos salseo, traemos artista, traemos azúcar, traemos de todo con el invitado de hoy. Él es el Zuli, cantante, bailarín, actor, coreógrafo. ¿Qué más? ¿Se me ocurre si me queda algo más? Ya está, creo que ya. Suficiente. Suficiente, que es mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buena. Bien. Edu, ¿te puedo llamar Edu? Sí, Edu, parante. Sí, qué bien. Pues nada, muy bien. Haciendo proyectitos nuevos, cositas nuevas. Y ahora con esto nuevo de Maricas Rurales. Porque hay que decir que, bueno, el programa va dedicado un poco a Cuba, a sus artistas, en especial al Zuli, a tu carrera y hablar un poco de tu trayectoria. Pero también está dedicado a Maricas Rurales, porque hay una colaboración que más tarde hablaremos de ella en específico. Y por eso tenemos aquí tras el loguito de Maricas Rurales, una colaboración especial que va a lanzarse ya, ya de ya. Y vamos a hablar de ella más adelante. Pero me gustaría empezar hablando de ti para que la gente te conociera. ¿Quién es el Zuli para la gente? El Zuli, bueno, yo me vine muy jovencito para acá, para Europa. Voy a decir Europa porque, Europa, empecé por Alemania, por la Finarmónica de Múnich desde los 16 años. 16, 17 años me vine hacia acá yo solito, en una gira. Y el Zuli, este pequeño que empezó en Cuba con televisión, haciendo teatro, haciendo música, haciendo en contra de mi padre, mi padre en contra mía, mi madre apoyándome por detrás, mi madre me buscaba las audiciones, todas esas cosas. Bueno, llegué a ser bailarín de Tropicana de Cuba. Vale. Durante, desde el 2002, 2002 hasta el 2004. Para que no lo sepa la gente, Tropicana es como una especie, de hecho, es bastante grande en Cuba, muy conocido, como de cabareno, variedad. Está entre uno de los 10 mejores cabareno del mundo. Exacto, exacto. Es como Moulin Rouge. Para que vea la trayectoria. Pero vamos a empezar, si te parecen los orígenes, ¿dónde naciste específicamente en Cuba? Yo nací en La Habana. Vale. Nací en La Habana, nací en un municipio que se llama Arroyo Naranjo. Ok. Que pertenece a La Habana, porque todo lo que sea fuera de La Habana es áreas verdes, como decimos en Cuba. Entonces, nací allí con mi familia, una familia humilde, trabajadores. Y mi madre ama de casa y mi padre maestro panadero. Vale. Que ahí es el que le hacía, bueno, el primero que hizo el pan de McDonald's allí fue mi padre. ¿En serio? Y ganó un premio en el 97. Fíjate tú. Y a partir de ahí, bueno, él, ya empecé yo también con el teatro, a cantar, a bailar. ¿A qué edad empezaste? En el mundo artístico. Empecé sobre los 7 años y he trabajado en un programa de televisión. Guau. Yo he trabajado en un programa de televisión que se llamaba Arcoíris Musical. Ok. Con tristolino y alegrina. Vaya nombre, vaya nombre. Pone a los personajes infantiles. Sí. Además de eso, ya empecé ahí. Después empecé a tomar clases de piano y todo. Genial. Pero mi padre se opuso. Ok. Porque en Cuba, ya sabéis, el machismo allí. Entonces, que si uno es gay, que si no, que dirá la gente. Pero yo siempre fui y mi madre siempre me cubrió para ir por detrás de mi padre. Las madres como siempre. Sí, protegiéndonos. Claro. Para hacer todo. Y así, bueno, empecé a cantar. Después empecé a trabajar en otro programa de televisión que ahora mismo, Dando Vuelta, se llamaba. Muy antiguo, así que el que me esté viendo seguramente se contará. Y a partir de ahí ya empecé a hablar en las academias de danza contemporánea, a presentarme en concursos. Una anécdota fue cuando fui a hacer la prueba en la ENA, Escuela Nacional de Arte de Cuba. Sí, porque la ENA aquí es lo de los aviones. Sí, ENA. Ahí en la ENA, Escuela Nacional de Arte. Que en aquel tiempo, bueno, está Variedades y la ENA. Primero fui a Variedades y no me dejaron entrar porque me faltaba un centímetro. ¿Cuánto mide? Ahora mismo unos 74. Vale. Bueno, ahora llevo tacones. Un poquito más, ¿no? Un poquito más. Pero unos 74. Y había que entrar allí con unos 70 o unos 67, algo así. Algo así. Un centímetro. Primero, aquello con 10 años, 11 años, como que ese mundo se te viene abajo, ¿sabes? Pero yo no soy de llorar. Yo no lloro. Yo me puedo deprimir, pero yo no lloro. Yo no... Todo me lo guardo. Llegué a mi casa y le dije, mamá, no me han aceptado porque me faltaba un centímetro. Ya. Y dice mi madre, no pasa nada. Dice, las personas se miden por las veces que se levantan, no por las veces que se caen. Y ahí es donde debes empezar. Ahora empieza tu momento. Y ahí empecé a hacer danza contemporánea, a trabajar en cabaret en la calle. Empecé ya después con personas más adultas. Yo tenía 14, 15 años. Empecé a trabajar a los 14 años y medio en cabaret. Por la noche mi madre me dio un permiso, obviamente. Estudiaba a las 7 de la mañana. Las chicas en el camerino me planchaban el uniforme y todo para ir al colegio. Eras el baby, ¿no? El pequeño. Yo trabajaba con mujeres hechas y bien hechas. Pero empecé a trabajar en los cabaret y ya después entré en tropicana. O sea, digamos que empezaste en el mundo del baile directamente, ¿no? Desde pequeño. Directamente. Baile y televisión. Vale. Y en la televisión, ¿qué hacías? En la televisión bailaba y cantaba. Vale. Que lo primero que canté fue Cachita. Óyeme Cachita, traigo una rumbita. Esa fue la primera canción que yo canté. Y entonces empezaste en Tropicana, no sé cuántos años estuviste por ahí. En Tropicana estuve desde los 16, a ver, 16, no. 15, 16, 17 y medio. Vale. 17 y medio. Porque ya a los 18 ya me había venido para acá. Sí. Entre los 16 y 18 fue una... Es que fue muy rápido el cambio. Porque fue en muchos cabaret, muchos sitios tropicanos. Después fue Santiago Alfonso, que es mi maestro, fue y lo seguiré haciendo. Y ya a partir de ahí me vine para acá. No sé si fue a los 17 años y medio, 18, que ya empecé a viajar ya. ¿Y cómo te decidiste a venir a Europa? Mira, eso es otra anécdota que, Dios, nunca había contado esto. Yo me pasé mucho trabajo para salir de Cuba. Vale. Muchísimo. En el primer viaje me dijeron que no. Porque era muy negro. Wow. Ahí hay racismo, ¿eh? ¿En Cuba? En Cuba hay racismo, sí. Vale. Me dijeron que era muy negro. La segunda vez porque no querían gays. Vale. Ese es otro punto que... Pero no lo entiendo. ¿Esto era cuando ibas al aeropuerto o cuando ibas a...? No, no, no. En las compañías. En las compañías de bailes sí que me iban. Vale, vale. Entonces metían a otros, me sustituían y siempre me metían un cuento, me decían otra cosa. Y después llegaba la verdad, ¿no? Es porque me habían sacado de la... Aún siendo buen bailarín. Porque mi padre siempre me exigió que fuese buen bailarín. Eso fue una de las cosas. Ya, la última me vine con Yolena, con Pachito Alonso, que es otra orquesta muy, muy famosa de allí. Y me vine con ellos para Alemania. Justamente el día antes de salir, mi madre ya tenía ingresada, salió del hospital. Yo me despedí a mi madre desde la guagua. Le dije, adiós, no te preocupes. Mi madre me dijo, si te quedas, solo llámame. Yo 17 años, 17, 17 años y medio. Vamos. A mí se me cayó el alma al suelo. Yo sabía que me iba a quedar. Y ahí fue cuando yo vine a Alemania, fui a Alemania a la Filharmonica de Múnich, un teatro muy importante, y decidí quedarme. Y de ahí empezó mi viaje. O sea, viniste con una compañía, pero te quedaste solo. Me quedé solo. Solo, 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 solo. A buscarme la vida. Tuve muchísima suerte. Tuve mucha suerte. Me encontré personas que eran de Cuba, que me ayudaron. Me dieron un teléfono, me dieron una casa, me dieron dónde dormir. Después de ahí encontré a mi exesposo, que nos casamos. Nos casamos, ya no fue, normalmente hay mucho cliché con eso de que si te casas por los papeles y tal. Y eso es bueno hablarlo. No. Eso fue una propuesta que yo me quedé, fue cortando queso además, y me quedé como, ¿cómo? Casarme, yo, con la mentalidad mía. Digo, ¿un hombre casarse? Digo, no, eso no. Claro. Eso no puede ser, no. Y ahí fue, me casé. Bueno, ya tuve mis papeles, tuve todo, trabajé. ¿Eso dónde fue? En Madrid. En España, vale. Yo fui uno casi de los primeros que se casó cuando se aprobó la ley. Porque fue hace relativamente poco, por así decirlo. En el 2007 fue, 2007. Cuando se aprobó la ley, yo me casé. Vale, vale. Ahí fue cuando yo me casé. Fui uno, después de mí se casaron 11 parejas más. Wow. Sí, fui uno de los pioneros, como alguien dice, que estuvo en valor. Un cubano ahí. Y al lado mío, o sea, al lado nuestro, había, estaba la iglesia. Y se casaba una pareja también. Imagínate, nosotros saliendo y saliendo la pareja, nosotros tirándonos flores, la gente, arroz, tal, no sé qué. Y a la otra pareja, y la otra pareja nos miraba así. Como, ¿qué pasa? Y fuimos la primera pareja que se casó allí. Años maravillosos, pero el amor se rompió, se acabó, después de muchos años. Y seguí mi camino, yo solito. A viajar, trabajar en cruceros, teatros, espectáculos. Ya después hice musicales, monté musicales. O sea, bueno. ¿Qué más has hecho? Porque empezaste como bailarín, pero también, y coreógrafo también. Cantabas desde pequeño, pero ahora tienes una carrera también como cantante. ¿Cómo surgió eso de mayor ya, el tema de la actuación incluso, y el tema de seguir cantando? Pues mira, te cuento. Yo, mi padre siempre me ha dicho, dice, tú vas a ser cantante. Vas a ser bailarín, pero vas a terminar como cantante. Me gustaría que fueras cantante. Y eso, los consejos de mi padre fueron los que me ayudaron, para hacerte un poquito el resumen. Me ayudaron a sobrevivir aquí. Yo siempre escuchaba a mi padre, tú siga para adelante, tira para adelante, y fuerte y tal, y no sé qué. Pero recuerda que tienes que ser cantante. Y eso es una de las cosas que yo lo hice porque yo quería hacer feliz a mi padre. Mi padre era feliz. Mi padre conmigo seguía genial a pesar de todo lo que tuvimos, pero mi padre incluso me hacía los vestuarios. Yo te puedes imaginar, y que estaba en primera fila viéndome. Pero cantante, lo hice por él, empecé a estudiar otra vez música, a aprender yo solo. Ya cantaba, pero no tenía esa educación musical de aquí va una nota, esta es la nota, esta es la primera, esta es una segunda, esto es un semitono, esto es un tono, esto es medio tono. Eso no lo sabía, lo aprendí yo solo después, y lo aprendí con un curso también de Cherry Porter, que es una de las mejores coach vocal de Estados Unidos. Gracias a otra persona también que me regaló ese curso, que muchísimas gracias. Y nada, bueno, empecé aquí en España, digo, tengo que hacer algo más que bailar, porque el día que no me dé cuerpo, tengo que hacer algo. Y empecé a enseñar una canción y otra, no he llegado a las notas y tal, aquello me frustraba muchísimo. Y poco a poco lo fui haciendo, hasta que entré a una orquesta en Península, en 2016. Un orquesta que es director de esa orquesta, me ayudó tanto, 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 es un músico excelente, un cantante excelente, de Palencia además. Me ayudó con el piano, diariamente, diariamente, ensayar canciones con piano, que es lo más difícil que hay, ensayar una canción con un piano, porque a veces tú dices, ¿por dónde voy? Que no sé. Total. Él me decía, ¿cuál es esta? Y yo, ¿dos? Es que es difícil, porque además te hacen como no seguir la tonalidad. La escala. La escala, exacto. Y es difícil. Y es piano y voz, o sea, no tienes nada más. Es piano y voz. Es tu voz, con el piano acompañado y nada más. Y la nota tiene que sonar como mismo, la misma nota que da el piano la tienes que dar tú. Si no suena, desafinado, semitonado, cromado también. Entonces, ahí fue cuando a mí me dio la vena esa más todavía, porque fui aprendiendo y aprendiendo. Y trabajar en una orquesta es muy duro, porque es horas sin dormir, trayectos muy largos, cambios de tiempo, sol, frío, burgos. En burgos, en micrófonos, se te quedaba pegado en la mano del frío que hacía. Entonces, todo eso te va preparando. A veces te quedaba sin voz, en pleno verano. Ibas a cantar y tú decías, ¿no puedes hablar? ¿Por qué? Porque el cambio de tiempo ya te... Pero eso te hacía más fuerte. Y fui aprendiendo y seguí aprendiendo. 2016, 2017. Ahí fue cuando mi pasión ya empezó ya a despuntar, a despegar. Me metí en otra orquesta y vino la pandemia. Claro. Sí, ahí vino la pandemia y digo, no puedo morirme de hambre. Todos los ahorros que yo tenía. Mi madre estaba aquí. Mi madre dio un ictus, estando en Palencia. Casi me cobraron casi unos 6.000 euros por todo. Porque mi madre, seguro de ella, se la había vencido. Entonces, el seguro mío no la cubría a ella. Nunca lo entendí. Pero bueno, eso es otra cosa. A partir de ahí, me monté un estudio en casa. Me compré micrófono, me compré esto, me compré lo otro. Y empiezas a crear mi propia música. Digo, no quiero escuchar música de nadie. Quiero crear mi propia música. Quiero saber cómo sueno. Quiero saber cómo lo hago. Y si valgo para esto. Y ahí me di cuenta. Digo, bueno, dentro de lo peor, soy lo mejor. Y dentro de lo mejor, voy a superarme. Eso es un dicho muy mío que me encanta. Esa parte me encanta. Y ahí empecé a hacer música. Entré en Spotify. De hecho, soy un artista verificado. Que cuesta un poco de trabajo que te verifique. Soy verificado. No lo sé cómo, pero soy verificado. Entonces, gracias a una canción que hice, que fue mi primera canción, que se llama Pájaros de Papel. Gané mis primeros 500 euros durante la pandemia. Y eso me ayudó a sobrevivir porque no recibí ayuda. Los artistas de las orquestas no recibieron ayuda. No recibieron ninguna compensación. No recibieron nada. En aquel tiempo, el tiempo del gobierno, si a los artistas le vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro. Nunca fue. Nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Y dije, con la música lo voy a hacer. Y seguí intentándolo, intentándolo, intentándolo. Con muy poco apoyo. Tenía más apoyo de los de fuera que los de casa. Y eso casi siempre pasa. Y gracias a eso sobreviví. Durante toda la pandemia. Ya después, seguí bailando. Y me monté mi propio show de canto. Wow. Y también seguiste. ¿Puedes decirle un poco a la gente en qué lugares has aparecido también de tema de actuación? Porque sé que estuviste en The Mother, ¿puede ser? Estuve en The Mother, que sale ahora el día 12 de mayo. Sí. De Jennifer Lopez. De Jennifer Lopez. Que la rodó aquí en Gran Canaria. Sí. Me llamaron de Tenerife para venir aquí a grabarlo, a rodarlo. He salido en Reyes Magos vs. Santa. Sí. También voy a salir en Jack Ryan también. He salido el otro día en The Head, que sale en Disney Channel. Para Amazon Prime también he sacado cositas como... Que son muchas. De Duches también, que sale ahora también. De Town Call and Malice. 30 monedas también. Ok. Que salgo de piloto, además. ¿Y eso qué te iba a decir? ¿Te suelen llamar para hacer papeles, como coreógrafo, para...? ¿Qué? Me llaman para actuar. Vale. Me llaman para actuar. De hecho, he hecho mucha figuración especial. Es cuando hago un personaje específico, o alguna acción específica también. Pero ya he hecho ya con texto. Que hice para una peli que es dominicana. Vale. No me recuerdo ahora mismo. Island Sugar, creo que se llama. Creo que se llama, si mal no recuerdo. Y es para un festival que se va a hacer de nuevos directores de República Dominicana. Saldrá el año que viene. Ahí sí tuve texto. Bueno, una anécdota de eso. Llegué a Platón, donde tenemos que hacer las cosas. Me veo a la actriz. Me dicen, me presentan a la actriz. Muy amigo mío ahora, por cierto. Y ella empieza, dice, ¿no hay trabajo por aquí? Y le digo yo, ay, no sé. Digo, yo te puedo averiguar a ver si... Dice, no, no, es que estamos con el monólogo ya. O sea, con el texto. Digo, ah, pero tenías que haberme lo dicho. Porque, ¿sabes? Me has cogido así. Me pillaste así. Digo, no sabía que estabas ensayando ya, ¿sabes? Y me quedé como, digo, ostras, le he cagado, ¿no? Claro, de Improvisto de Villa. Claro, la directora delante de mí me dice, no, no, ya empezamos ya, cariño. Digo, ah, vale, vale, ok. Entonces me pregunto otra vez, ¿hay trabajo aquí? Y le digo, no sé. Ahora mismo no hay, no sé qué. Bueno, el texto ahora mismo no me recuerdo. Y super, ahí mismo tuvimos que cambiar muchas escenas, la cámara. Era mi segunda vez, porque en Cuba había hecho ya algo así. Pero era mi segunda vez, con una directora nueva, no tuve ensayos previos con ella. Vale. ¿Sabes? Para hacer esas actuaciones tienes que tener ensayos previos. Sentarte en un trabajo de mesa. Lectura de guión y todo este tema. Exactamente. Y ahí mismo tuve que cambiar muchísimas cosas que me mandaron a cambiar, a poner cosas nuevas. Pero lo llevé bastante bien. La directora está muy contenta conmigo. De hecho, hablamos mucho por Instagram, porque esta es mi red social. Instagram, TikTok. Y la gente, yo siempre hablo con todo el mundo por ahí, así que... Y estoy muy orgulloso de ser actor. Para que veas, o sea, ya se amplía el currículum. Cantante, bailarín, actor. Coreógrafo. ¿Se valora en Cuba al artista? Muchísimo. ¿Más que en España? Muchísimo. Más que en España. Vale. Más que en España. ¿Por qué? Qué pena. Ahí el artista siempre va a ser la figura. El artista es la figura. El artista es el que anima. El artista es la persona invitada. El artista es el que le aplaude. El artista es el alma de la fiesta. Entonces se le cuida muchísimo. ¿Qué pasa? Que los salarios son muy malos. Vale. Entonces ahí es cuando llegamos a la disyuntiva de esa. No, entonces ¿por qué estás en España? Porque ahí llegamos a esa parte. Digo, no estoy diciendo, yo no digo que España sea malo. Digo que no valora a sus artistas. Incluso siempre intentan pagarnos menos. Intentan siempre, no, pero es tanto. Digo, no, no, no. Tú me vas a pagar a mí por lo que yo sé. No por lo que yo hago. Porque mi conocimiento no te lo voy a regalar. Entonces esa es la parte que a mí me molesta muchísimo. Y se valora mucho allí. Allí yo llego a los lugares. Yo me siento y viene el vestuarista. Ya te tienen tu ropa preparada, tu ropa planchada. Te visten, te maquillan, te peinan, todo. Aquí un artista, si no eres un artista de posición, de dinero o tal, te tratan todo tú y no, te dejas de cuartucho. Sí, y por eso es una de las cosas que estoy muy contento ahora con Maricas Rurales, por ejemplo. Ellos me consideran su artista y parte del colectivo. Mira, me ha traído un chico muy amable, muy amable, que anda por ahí. Por ahí escondido. Por ahí, súper amable. Me fue a recoger, me trató súper bien. Me llaman todos los días. Me llama el presidente, el secretario, el vicepresidente. Todo el mundo me llama para arreglar el trayecto, cómo vengo, cómo estoy, si estoy bien. Esas cositas son muy bonitas. Y eso el artista lo necesita. Yo no quiero ser borde. Yo no soy borde. Yo le estaba diciendo a Tony, le digo, Tony, a mí lo único que me molesta es la mediocridad. Es lo único. Porque contra eso no se puede luchar. Los mediocres siempre van a ser mediocres. Entonces, por más que tú intentes, te vas a poner a la misma altura. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Entonces, a los artistas aquí, muchas veces los tratan como mediocres. Y no. Artista es artista en su punto, en su espacio, en su esencia. Un artista, para mí, los médicos son artistas. Para mí, tú eres un artista en lo que haces. Para mí, un driver que lleva solamente a los... Es un artista lo que hace. Entonces, eso hay que respetarlo. Eso hay que pagarlo. Porque no saben las horas que llevamos detrás haciendo todo lo que tenemos que hacer para hacer dos minutos en un escenario. Es que en España no... Yo siempre lo pienso. Y creo que en España no se valora lo suficiente. A ver, tampoco voy a echar tierra sobre la gente aquí. No todos. No todos. Exacto. Pero ni se valora muchas veces a los profesionales que tenemos en este país, que son primeros a nivel mundial en muchos aspectos. Sí. Ni tampoco... O sea, también es cierto que muchas veces nos lo ponen fácil las propias personas. También. Es decir, si vemos artistas, o conocemos artistas que trabajan con la soberbia, con tal, pues evidentemente pierdes el factor humano. Y los hay. Y hay bastantes. Los hay. Y claro, no llegas a empatizar con este tipo de personas. Entonces te creas una imagen y la generalizas tristemente con todo. Sí. Y después, o sea, yo te he conocido y a ti has sido muy cercano, por ejemplo. Pero no he visto eso con toda la gente que he conocido, por ejemplo. También hay que entender de dónde viene esa persona, qué problemas hay detrás. Todo lo que ha pasado. Claro. O sea, mucha gente se crea capas, supongo, para protegerse. Sí, nos creamos como una barrera. Exacto. Por ejemplo, yo contigo lo mismo. Muy cercano. Desde el primer momento. Yo soy muy natural. Me gusta ser natural. Me gusta ser yo. Y eso no me lo va a quitar nadie. Ni aunque venga un manager y me diga, tienes que ir así. Mira, anécdota de aquí. Yo he estado, me tocaba trabajar en un hotel en el Barceló. Ajá. Vale. Me dijeron, tienes que ir con camisa, porque la gente, pantalón. Yo siempre voy con camiseta de tirantes, porque me gusta, porque hace mucho calor en los hoteles. Voy muy bonito, pero camiseta de tirantes. Mis pantalones ajustados, que se me vea el cuerpo que me ha dado mi madre y mi padre. Entonces, a mí me gusta eso. Claro, me dicen, tienes camisa de mangas largas y tal. Digo, camisa de mangas largas. Digo, tú te comiste loco, te comiste un camión de loco y no tomaste agua. Tú sabes qué calor queda eso. Bueno, yo fui, digo, vale. Estaba la directora ahí, ella sentada, super, tú sabes qué. Tú, a ver. Yo empiezo a cantar mi canción de Flower, el Isairo, empiezo a cantar, todo muy tranquilito. Y en una de esas, hago así, digo, miren, ¿saben qué? Me cansé. Me cansé porque este no soy yo, pero tú sos inglés. Bueno, la directora me hacía así. Y yo, tranquila, que no pasa nada, que son gente igual que nosotros. Entonces, eso, la gente se empezaron a levantar, a bailar, a hacer, dice ella, no sé cómo lo haces. Digo, siendo yo mismo. Terminé el tinatón, terminé el rolling, me tiro por el suelo, el micrófono, la gente viene a echarme aire. Digo, venga, echarme aire, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ella me dice, es una locura lo que haces porque te arriesgas. Digo, tengo que arriesgarme porque soy yo. Yo no puedo, no puedo, mi esencia, esa es mi esencia. Y eso es lo que me lleva a mí a triunfar en ese aspecto. Claro. En mi pequeño mundo, porque no soy famoso, ni me conocen el tato. Me conocen más afuera que aquí. Entonces, claro, yo soy así. Digo, bueno, la gente que me conoce, la gente que tengo cercana, que me conozcan, pero que me conozcan bien. Claro. Cómo soy, cómo voy a hacer mi trabajo y sobre todo mi trabajo. Soy muy profesional para mi trabajo. Muy profesional. De hecho, un día, que mi padre, dos horas antes de ir a cantar, aquí, en Las Palmas, me llama mi madre y dice, es que papá se quiere despedir de ti porque ya... Digo, ¿qué? Claro, me pone mi padre en la cámara. Dice, mi hijo, me voy a despedir porque ya no pudo más. Se enfermó muchísimo. Aquello me partió el alma, no. Lo siguiente, aquello se... Se me rompió algo. Dentro se me rompió algo. Yo no sé. Y mi ex-manager me dice, ¿puedes cantar? Digo, el escenario está primero. Digo, no pasa nada. Eso lo llevo por dentro. Nadie tiene que enterarse de eso. Claro. Yo salí, yo hice mi espectáculo, hice todo. Perfecto. Y así estuve casi un mes entero con mi padre así hasta que el otro día resucitó otra vez. Sí. Digo, bicho malo, nunca muere. Me dio tanta alegría. Me volvió como el alma al cuerpo. Yo no era persona. O sea, mi padre está en Cuba. Mi familia está en Cuba. Esa es otra cosa que la gente no entiende. Mucha gente, ¿sabes eso? Cuando, claro, no lo vas a vivir, pero seguro has escuchado alguna de eso. Los migrantes que vienen a quitarnos el trabajo. Sí, sí. Se escuchan mucho más en Península de aquí. Aquí me has recibido muy bien. La verdad, ¿para qué mentirte? No, viene a quitar, viene, digo, la gente no sabe, no se imagina lo que nosotros pasamos. Yo, cada día, aquí es mi tierra. Claro. Y yo me vine para mejorar. Yo no he dejado de pagar un impuesto. Yo no he dejado de pagar la renta. Yo no he dejado de pagar nada. Al contrario, yo lo pago todo como un español más. Como un canario más. y aún así hay gente que me ha dicho ¿por qué no te vuelves a tu país? Hay gente que ha llegado a decirme eso y yo le he dicho ¿sabes qué? No me vuelvo porque no tengo el pasaje para irme. Pero si quieres te invito para que vayas a mi tierra. Porque en tu época mucha gente de tu tierra también emigraron allá. Es que a mí lo que me da coraje de esto es que al final el Canarias suele pasar también pero me cuesta más pensar que pase porque al final nosotros fuimos inmigrantes. Fuimos a Sudamérica, fuimos a Cuba, fuimos a Venezuela y al final por eso aquí hay tantas culturas hay mucha mezcla de culturas y somos mucho más abiertos por eso. Sí, sí, mucho más. Pero sí, es verdad que me cuesta escuchar ese tipo de argumentos porque al final primero lo que está para ti está patina te va a quitar el trabajo y lo mismo luchas tú que la otra persona. Y si quieres trabajar trabajas. Exacto. Y luego al final es que tú tienes que pagar igual que todo el mundo no es que te estén regalando nada. No, a mí no me están regalando nada. Al contrario, yo creo que tienes que trabajar el doble para llegar a conseguir y demostrar lo que haces porque al final vienes de fuera y como que tienes que estar demostrando constantemente lo que vales. Lo que no tenía que hacer antes. Es que es así. Ahora tú sabes lo que digo. Digo, ahora mismo yo no voy a demostrar. Yo voy a mostrar lo que hago. Claro. Porque yo tengo ya 40 años. Entonces yo no quiero seguir demostrando porque ya yo demostré lo que tenía que demostrar mucho tiempo atrás. He pasado por los mejores teatros de muchísimos países. He estado en 55 países. Trabajando, haciendo, montando, montando coreografías. Haciendo todas esas cosas. Y ahora yo lo que quiero es mostrar mi trabajo. Yo no necesito demostrar lo que yo hago. Yo sé cuando yo me paro en un escenario yo sé lo que voy a hacer. En Palencia estando en escenarios me hacían la de eso de Hitler. Así, con la mano así. que yo miraba y decía esto está pasando aquí. Esto está pasando aquí. Y yo de momento yo cogía la pata de cabra que estaba ahí la pata de cabra que es el metal no sé si una pata de cabra en Cuba y decía no, pues si aquí se hace el loco yo tendré que en ese momento con esa gente que es una España profunda yo no voy a dialogar. Es que no lo voy a hacer. No lo iba a hacer. Y yo siempre alerta. Una vez me lanzaron un hielo en el escenario que si yo no veo yo siempre miro el público siempre busco en esos pueblos tienes que mirar siempre quién es el como decir el petardo del pueblo. Yo mirando y una de esas miré y me lanzaron un hielo que si no hago así me da en todo el ojo. Tuve que parar la actuación para el orquesta entera y bueno lo echaron del pueblo. Lo echaron. Pero cosas así a mí me han pasado. Qué dura. Sí. Me han pasado cosas que a veces no quiero ni responder. A veces no me apetece ni responder porque digo mira no te voy a responder mientras no me toques hasta ahí estamos bien. Soy muy humano soy muy agradable me río muchísimo me encanta reírme pero no me toques. Ya. Eso sí. Tocarme para mí es como encenderme una llama así de decir se me pone todo nublado y entonces ya ahí ya yo dejé de ser yo y ya soy el de Cuba. El cubano de verdad del barrio malo que vengo y entonces soy de allí. Entonces mejor tenerme como un conejito lindo. Hablando de Cuba precisamente ¿en qué ha cambiado Cuba cuando vivías allá ahora actualmente? Porque la situación siempre está como mal parece que está mejor y luego peora. Está mejor. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Mira cuando yo me fui la situación era dentro de lo bueno era mala y dentro de lo malo era bueno. Vale. Vale. Conseguías bastantes cositas comida sobre todo comida. Conseguías comida yo iba a Cuba cuando yo me fui iba a Cuba las primeras dos veces yo conseguía comida en cualquier sitio. Eso ha ido degradando poco a poco ha ido en decadencia la gente si la gente tiene más móviles tecnología Sí, exacto. Internet ropa diferente pero ha perdido calidad humana la gente ha perdido esa calidad humana tienen hambre es un pueblo ahora mismo que tiene hambre te lo digo porque mis padres están ahí yo tengo que enviar dinero constantemente y aún enviándole dinero no pueden porque una botella de agua son alrededor 200 pesos 300 pesos 400 pesos una zapatilla 10 mil 15 mil 20 mil pesos que la gente no gana ese dinero los sueldos medios más o menos antes eran de 5 euros al mes 5 euros al mes al cambio después subieron a 10 15 20 hasta 20 50 después subieron un poquito más 100 para los artistas médicos gente de sectores muy específicos la gente con trabajo más básico por así decirlo más común más común cobra mucho menos mucho menos pero ahora ahora yo me perdí vale porque lo que no puede ser es que un paquete de leche en polvo te cueste 500 pesos 600 que al cambio vienen siendo casi 10 20 20 euros un paquete de leche en polvo aquí te cuesta 2 euros wow también creo que ha habido también muchos problemas de abastecimiento que tampoco hay no hay no hay tú vas a un bar una discoteca un restaurante y no tienen nada la cerveza ahí la gente le gusta beber mucho mucho calor cerveza tal a la hora ya no tienen wow cómo lo abastecen no pueden tienen que estar inventando constantemente eso es supervivencia sobrevivir por eso es que aquí a mí no me cuesta a mí no me cuesta sobrevivir en muchos aspectos porque vengo de una escuela aquí yo es una escuela yo de un clavo te hago una casa entonces yo me busco la vida no mira es que no hay presupuesto no hay que no hay presupuesto no hay que no hay presupuesto no hay que no vale yo me hago mis cosas total y ya después ya después veremos arreglamos en la parte cuando me vas a pagar entonces Cuba ahora está muy mal la verdad qué triste porque al final me encantaría llegar a Cuba yo es que nunca he ido tenemos amigos cubanos y tengo conocidos que han ido y me llama muchísimo la atención he visto cine cubano artistas cubanos y me llama mucho la atención pero temo también que vaya y yo creo que no a todo el mundo que va le encanta y no me llega a gustar entonces mira te va a gustar te lo digo te lo digo yo ahora porque yo me siento como turista también cuando voy vale me tratan como turista claro al turista si es verdad que lo tratan demasiado claro entonces a mí me tratan como turista yo para ellos no soy cubano ya yo voy y a mí me ponen una alfombra roja total para entrar total te lo pasas bien vale muy bien hay muchos sitios a los que puedes ir muchos lugares mucha música mucha cultura está la asociación canaria también que es maravilloso que guay es maravilloso los sitios la cultura que hay allí yo creo que no te la vas a encontrar te la puedes encontrar aquí pero cuando sales aprecias más lo que está pasando en tu tierra total porque allí también lo tienes total es que he escuchado experiencias de mucha gente que ha ido y aparte de los paisajes la cultura la música la gente es que la gente llama muchísimo la atención ahí de los hospitalarios que son si te dan lo que no tienes te lo dan siguen existiendo gente así que pasa que a mí me choca ahora cuando yo voy yo ahora yo hablo muy tranquilo muy pausado no me gusta mucho el ruido no me gusta creo que los años también me han hecho los años también yo tuve muchas fiestas entonces ya mi cuerpo te cansa entonces cuando yo ahí la gente está como hablando súper alto todo el mundo al mismo tiempo y para mí eso me agobia me agobia muchísimo a veces hablan y digo ¿qué está diciendo? digo no sé lo que está diciendo mi padre digo te voy a poner el subtítulo digo yo te voy a poner el subtítulo porque yo no te entiendo lo que estás diciendo y claro mi padre ahora peor todavía porque entonces mi hermano también cuando empieza a hablar dice cosas dichos como bajando que está nevando la jugada está en licra oye la jugada está apretada tú tranquilo tú tranquilo yo nervioso pero imagínate esto oye mi hermano tú tranquilo nervioso la jugada está apretada bajando tú qué estás diciendo y claro está hablando en chino total está hablando en chino y muchos dichos ahora que se dicen ahora vale y mi madre igual mi madre no te creas que porque la rana salta es verde ahora ahora explícame la tienes que decir para apuntarla me parece una fantasía y claro no te pienses que lo que le cuelga el caballo es jamón no te creas que porque yo salto soy de boma cosas pero que tú me dices tú dices pero claro mamá ve acá ¿qué me están diciendo? esto qué cosa mi madre con 72 años que es muy presumida ella dice esas son las cosas que se dicen ahora y si no lo entendiste coge una libreta y apunta dale así mismo mi madre es que tiene sangre de canaria también mis mis abuelos eran canarios qué bueno qué bueno así que a ver vienes aquí para estrenar algo por eso tenemos el logo este de Maricas Rurales con el Zuli detrás y es que vamos a contarlo ya ha surgido una colaboración digamos con Maricas Rurales sí ha surgido un tema con Maricas Rurales vamos a decirlo te parece primero si lo escuchamos sí claro y luego hablamos de un tema vale porque esto el salpique va avanzando poco a poco ya tenemos hasta actuaciones musicales o sea es que esto es un sinfín y hemos realizado grabado una actuación musical de un tema que el Zuli ha grabado en colaboración con Maricas Rurales y que pueden escuchar ahora mismo somos la comunidad que lucha cada día más por nuestros derechos y nuestra libertad Maricas Rurales somos sensacionales Maricas Rurales apasionadas Maricas Rurales espectaculares sin excepciones siempre atentos a las comunidades LGTBIQ PLAS 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 LGTBIQ PLAS 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 LGTBIQ PLAS 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 LGTBIQ PLAS ¡Arriba! Somos Maricas Rurales Somos Somos Maricas Maricas Rurales Maricas Rurales Romances Lugares Excepcionales Salvando y cuidando a nuestros hermanos Maricas Rurales Siempre protegiendo a las comunidades LGTBIQ PLAS 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 LGTBIQ PLAS 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 LGTBIQ PLAS 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 LGTBIQ PLAS Enseñemos que amor es amor sin sexo sin condición no hay raza ni color amor es amor luchamos por una sociedad diversa y plural maricas plurales es incluso no nos importa la cama lo importante lo importante es shared el LGTBIQ Somos maricas rurales Somos excepcionales Somos espectaculares Somos maricas rurales Luchamos por una sociedad diversa y rural Maricas rurales es incluso No nos importa la cama Lo importante eres tú Eres tú Eres tú Lo importante eres tú. Bueno, hemos estrenado este tema en exclusiva aquí en El Salpique, un tema que ha surgido en colaboración con Maricas Rurales. ¿Cómo se llama el tema, Azul? Maricas Rurales. Se llama Maricas Rurales como la asociación. No, no, no. Sí, sí, como la asociación. Sí, como la asociación. Sí, sí, igual, igual, tal cual. ¿Cómo surgió esta idea de este tema? Esto fue muy gracioso y muy bonito al mismo tiempo. Yo conocí a Maricas Rurales, Rurales, déjame pronunciarlo bien porque la R se me arreda, Rurales. Los conocí mediante, creo que se llama José, que es de Influencers Canarias. Me mandó el vídeo de esta asociación y yo dije, ¿qué es la voz más bonita? Me gusta, me gusta. Empecé a comentar, darle like, viendo lo que estaban haciendo con la comunidad y yo siempre he defendido eso. Es mi comunidad también y la he defendido aquí, allá, en todos los sitios. Vale. Lo vi y digo, me dijeron, qué bonito, tal, no sé qué. Empezamos una charla pequeñita. Digo, se me ocurre una cosa, me gustaría hacerles un tema. Eduardo me llamó, me encanta cuando me llama porque veo, Eduardo, M-R, porque le pongo M-R al lado, Maricas Rurales, me llamó. Un tema maravilloso, tal, no sé qué, no sé cuánto. Qué alegría, qué ilusión. Bueno, ahí conectamos de una manera impresionante. Aún sin conocernos. ¿En persona? En persona. Aún sin conocernos. Digo, bueno, me voy a sentar a escribir. Empiezo a buscar mis temas, mis cosas, los beats. Digo, tengo que pagarlo, el beat. Ahí es donde viene el problema, ¿sabes? Es que, digo, Maricas Rurales, bueno, esta es una asociación sin ánimo de lucro. No puede pagar nada porque no puede por estatus, por lo que sea. Digo, lo hago yo. Esto es un regalo y es mío. Yo fui que di la idea, pues tú apechuga con eso y es lo que tienes que hacer. Yo soy muy responsable con esas cosas. Entonces hago así, empiezo a escribir, escucho un beat. Digo, guau, este tema. House, digo, este es. Empiezo a escribir todas las cosas que habían hecho. Me informé primero todo lo que hacían. Me faltó un... Me faltó una pincelada de una cosa, pero lo haré con otra canción. Vale. Que me lo han comentado de fuera. Habrá futuras colaboraciones, entonces. Sí, sí. Yo espero que sí. Sí, sí, absolutamente sí. Vamos, no hay duda. Sí. Entonces empecé a escribir la canción. Una letra aquí, otra allí. Tal. Vamos a hacer esto. Y empecé a unir. Maricas rurales. Sensacionales. Maricas rurales. Espectaculares. Maricas rurales. Sin excepciones. Ayudando siempre a las comunidades. Tal. Y ahí fui. Poniendo frases. Yo pongo frases. Son como versos. Vale. Las hace. Digo, aquí tiene que ir un mensaje. En principio es un mensaje. Hago el otro. Esta canción tiene que ser de mensaje. Hago el mensaje. Otro mensaje. Amor es amor. No importa la raza ni el color. Y después me dice. Digo, ¿ustedes no tienen alguna frase que quieran que yo ponga en la canción? Y dice, sí. Claro. Luchamos por una sociedad diversa y plural. Maricas rurales es incluso. No nos importa la cama. Lo importante eres tú. Lo bonito. Eso es. Lo bonito. Aquello fue espectacular. Digo, lo tengo que poner. Lo tengo que poner. De hecho, lo voy a poner dos veces. Y lo puse dos veces la canción. Que está a mitad y al final. Casi al final. Y ahí empecé a meter. Y digo, ¿qué pongo en el estribillo? Y digo, Dios. Digo, no sé. Y empiezo yo. Digo, LGTBIQ. Plus, plus, plus. Eso en inglés. Para que la gente más o menos. Plus, 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 plus. Digo, ya está. Ya tengo la canción. Y así fue. Y cuando le dije, ya tenemos canción. Y se la envié a Eduardo. Se quedó. Teléfono en mano. Me llamó. Me va a llamarte. Ay, es brutal la canción. Me encanta la canción. Digo, espérate. Dice, pero ya está. Y ya. Y digo, no, no, no. Espérate. Esto hay que evaluar el estudio. Claro. Hay que hacer las voces. Hay que. La verdad que no me hicieron. No me pusieron mucho. ¿Cómo se dice? Arreglos. Lo que es a la voz. Porque yo soy bastante afinado. Vale. En lo que hago, las voces que hago. De hecho, hubo una parte que me molesté conmigo mismo cuando estaba en el estudio. Porque fui a hacer una voz y semitoné en una parte. Y el productor me dijo, tranquilo. Es un pedacito. Dice, no pasa nada. Que son dos vocales. Digo, sí, pero es que semitoné ahí. Y digo, dice, tranquilo. Lo que eso se arregla. Es la magia del estudio. Total. Y ya después de eso, la canción hecha. La recibí. Pero, otra anécdota es, cuando se la envié a Eduardo, se la envié, yo con toda mi ilusión y todo, y dice, pero hay un parón ahí en el, digo, es que la canción es así. Digo, es que para. No es que para, porque sigue el eco de mi voz y sigue la canción. La gente piensa que se va a acabar. Y es otra parte de la canción que es el final ya, claro. Tú, 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 tú. Que esa parte es la que más me gusta. Y dice, ah, vale. Como yo no sé de música, digo, pues ya te lo digo yo. Dice, ahí me saca de lo español, la copla y todas esas cosas y ya me perdí. Digo, oye, a mí también me gustan las coplas, me gusta la música española. Digo, pero esta canción es house. La canción va así, es así. La expliqué. Y dice, es que se te escuchaban más voces antes. Digo, están todas las voces ahí. Lo que pasa es que tienes que escucharlo en altavoces grandes, tal, que tú escuchas todas las voces, escuchas todo, como es, yo lo pongo en mi casa, todo volumen, todo lo que da, y yo escucho cada detalle de la canción, cada detalle, cada sonido, cada voz que yo hice, lo escucha. Esa es una cosa que tenemos los cantantes también, que escuchamos todas las voces. La gente dice, hay dos voces ahí. No, no, no. Hay cuatro, hay seis voces ahí. Entonces yo lo escucho todo. La que hice arriba, la que hice abajo, la que hice más abajo. Y ya después me llama y dice, me encanta el tema. Y ahí fue cuando dice así. De hecho, tengo un dolor todavía en la costilla. Tengo un dolor todavía en la costilla del estrés que yo cogí. Guau. Del estrés. Se me ha metido un aire dentro que es, no se me va. No se me va, pero es del nervio. Claro. Del nervio de que no le gustara o tal o... Es una presión al final. Es una presión. Y también el venir aquí ha sido como... Te tengo esto porque me da las cosas por parte, por sonidos, por qué sé yo. Tengo una sorpresa. Tengo esto, tengo lo otro. Y eso a mí me va poniendo más nervioso todavía. No se me nota cuando estoy fuera, no se me nota cuando estoy hablando, pero por dentro... Estás nervioso. Yo soy un flan. Por dentro es como... Ahora no. Ahora no. Ahora ya no. Ahora ya está mal. Pero cuando tengo que hacer la actuación, cuando tengo que... Incluso cuando te saludé la primera vez, muy... Pero me estaba nervioso también. Y yo decía, Dios mío. Digo, pero ¿por qué? Si ya tienes 40 años, eres un viejo ya. Venga. Muchacho. No, pero aquí formamos todos partes de Maricas Rurales. Es verdad que Eduardo siempre nos tiene preparadas muchas sorpresas, porque a mí también incluso. Y qué bonito que haya surgido esta colaboración en exclusiva aquí en el Saltique. Hemos estrenado el tema, lo han podido ver. ¿Pueden escucharlo a través de las plataformas? ¿Por dónde lo pueden escuchar? Sí, va a estar... Bueno, está en Spotify, Amazon, Amazon Music, en Apple. Ok. También pueden utilizarlo en Instagram, en TikTok, en Facebook. Hay más. Hay más. Lo que pasa es que son más extranjeras. Vale. Y entonces casi nunca se mencionan. Esto en YouTube también va a estar en YouTube. También espero hacer un videoclip de esto. Vale. Que aparezca un ángel. Un ángel, como digo yo, se lo pido al universo todos los días. Que aparezca un ángel que nos quiera hacer un videoclip. Así que ya lo estoy diciendo en un videoclip para hacer este tema. Sí. Ojalá aparezca ese ángel y diga vamos a hacer el videoclip. Esperemos que sí. Y sobre todo que tenga recorrido porque sale ahora en pleno mes de mayo. Sí. Orgullo. Ya está cerquita. Esperemos que se escuche en discotecas, en carro... Ya me han dicho que puede que se escuchen en carrozas también del... Hay muchas cosas por ahí que todavía... Sí. Hay cosas que sé, hay cosas que no sé. Sí, yo igual. Y eso me tiene como un poco desubicado, ¿no? Puede que se escuche en varios lugares y esperemos que esta colaboración... Y sobre todo lo que acabas de decir, que hayan futuras colaboraciones. Sí. Porque al final, ¿qué simboliza para ti colaborar con Maricas Rurales? Mira, simboliza sobre todo, sobre todo, sobre todo colaborar con ellos. Ya es un paso a ayudar a muchísima gente, a muchísimas personas, a la comunidad, a mucha gente que todavía está como anclada en su pasado, en su mundo de estereotipos y cosas que cliché que hay que quitar y hacer normalizar nuestra comunidad. Hay que normalizarla de una vez y por todas. Y tenemos que hacerlo. Y Maricas Rurales creo que es la vía. Ajá. Es una de las vías para hacerlo. Para yo aportar mi granito de arena, sobre todo con mi música, con mis colaboraciones, con el dinero que gane también, que espero ganar bastante para poder ayudar también en ese aspecto. Queremos hacer grandes cosas. De momento, hay cosas que no puedo decir por temas burocráticos o como se diga, pero queremos hacer grandes cosas. Ayudar, queremos ayudar, queremos ayudarte, pero de verdad, no ayudar, te doy un cheque y ya, no. Yo quiero ayudar, por ejemplo, ayudar a esos niños que están sin familia, ayudar a ir a charlas en las escuelas, ir a charlas a lugares remotos que tú dices, aquí, ¿quién viene? Llevaré un escudo, ¿eh? Yo llevo un escudo como... Por ese caso, por ese caso. Yo, guarden los cuchillos y las cosas, ¿eh? Entonces, sobre eso, trabajar sobre esa línea y colaboraciones, sí, porque yo sé que con ellos también mi carrera también puede tomar otro rumbo. Se retroalimenta, ¿no? De alguna forma también, incluso, porque al final con colaboraciones lo que hace es visibilizar una causa, pero también a ti te beneficia como artista, como persona, a nivel humano, incluso, porque es lo que hemos hablado y hemos tenido a Eduardo aquí en El Salpique. Al final este colectivo trata de llegar a muchos lugares, sobre todo lugares donde no llegan otros colectivos, esa zona rural, y trata pues eso, de luchar, visibilizar y estar presente en colegios, a nivel también médico, que muchos de ellos lo forman, muchos del equipo lo forman médico, y poco a poco yo creo que se están abriendo camino en esta sociedad, en Gran Canaria en específico, y luego seguramente pues ir a más, con colaboraciones como esta, pues sobre todo para seguir en la lucha, y de forma altruista, que es lo mejor altruista, sí, sí, de una forma normal, natural. Sí, tal cual, o sea, te pido a ti un poco, yo te doy esto, yo tal, es que al final es así, ¿no? O sea, tú a lo mejor das la voz, y ellos te dan la plataforma, por así decirlo, y al final todo es retroalimentarse. Sí. Constantemente. Esto es así, y Maricas Rurales para mí es, yo digo que ellos son mis managers. Sí. Lo son, ¿eh? Sí, sí. Para mí yo creo que son los mejores managers que he tenido hasta el día de hoy. Total. Es más, no lo creo, lo digo, son mis mejores managers. Wow. He tenido hasta el día de hoy. Ahí lo tienes. Y espero que sigan siéndolo, espero que sigan siéndolo. Me comentaste que hay alguna especie de challenge o tutorial con esta canción. Ah, sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Lo intentamos hacer? Sí. ¿Te parece? Venga, te lo enseño. Venga, vale. Es muy fácil. Hacemos primero el tutorial, así los chicos van preparándolas. ¿Hay que preparar la canción? O sea, lo hacemos con canción. Sí, podemos hacerlo con la canción. Vale, así los chicos van. Aparte, la parte del estribillo. LGTBIQ++. Robert, yo no sé si puedes ir haciéndolo mientras. ¿Lo intentas? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguien ahí? Y nosotros vamos haciendo el tutorial, si te parece. Me vas diciendo los pasitos. ¿Cómo puede ser? Así. Vamos a hacerlo así, con un corazón. Porque hacer LGTBIQ es muy difícil. Entonces lo hacemos así, en corazón, que es lo que nosotros representamos. Sí. Y solo es así. LGTBIQ+. Plus, 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 plus. Vale, cuidado con el mix. No voy a ponerlo como acá. ¿Vale? Otra vez. LGTBIQ+. Plus, 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 plus. Tres veces. ¿Vale? Y lo último. LGTBIQ. Y te das aquí. Plus. Plus. Ahí. Plus. Vale, por ahí lo tenemos. A ver si conseguimos la parte de... Ahora. Venga, vamos, vamos. Vamos. Ahora el culito, ¿no? Ahora. ¡Eh! No se me va muy bien bailar, pero bueno, esto lo pillé. Muy bien, muy bien. Bueno, la gente que también nos esté viendo en casa. Que se graben los vídeos incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Con la canción que me dijiste que está en Instagram. Sí. Y que se graben los vídeos haciendo el tutorial. Va a salir así todo haciendo... Es que se vería muy bonito. Imagínate, todo el mundo. Esto sería espectacular si se me diera la oportunidad. Si se diera. No si se me diera. De darse la oportunidad, me la darían encantados. Pero si se diera la oportunidad de estar en un escenario. Ajá. ¿Tú te imaginas un escenario? Ver a toda esa gente... Toda la gente haciendo... Haciendo este corazón. Lo que significa que es mucho amor es amor y no importa nada. Amor es amor, por eso. Por encima de todo. Estaría muy guay. Y eso estaría muy guay. Ver todos esos corazones, yo me muero. A mí se me para el mío. Y al final eso, con un tema tuyo, un tema con una causa detrás. Un mensaje. Una colaboración con Maricas Rurales, un mensaje que tienes. Y verlo desde un escenario, eso tiene que ser una gozada. Me encantaría. Me haría... Es que yo hablo, se me eriza la piel. Porque me haría tanta ilusión. No por el escenario, porque el escenario... Yo estoy acostumbrado a subirme a escenarios grandes y... Es la canción... Sí, de hecho, el otro día la estaba... Bueno, cuando me la dieron ayer... Bueno, el otro día, ¿me acuerdo? El otro día. Cuando lo estaba escuchando, las lágrimas me salieron. Yo soy muy oro en ese aspecto. En mi beso. Me emocioné porque en la parte que dice lo importante eres tú, esa parte a mí me emociona muchísimo. Me emociona tanto porque hay gente que piensa que no son importantes. Y yo me considero importante. Claro. Yo te considero importante. Y considero importante a todo el mundo. Y esa es una parte de la canción que yo dije, no. Aquí lo importante eres tú. Esa parte me llegó tantísimo que cada vez que lo escucho me da sentimiento. Siempre. Es que al final es así. O sea, al final lo que me gusta de maricas rurales o colectivos como este que trabajan mano a mano con la gente, es que al final hay muchas personas que se sienten muy solas en este mundo, que no tienen una familia que la apoye o una situación favorable, digamos. Y al final hay personas que sin conocerte te entienden la mano de alguna forma y te ayudan y te llevan en el camino, ya sea el problema que sea. Ya seas del colectivo o no seas del colectivo. Sí, da igual. Porque al final, por ejemplo, maricas rurales es muy inclusiva. Y te ayuda, te apoya. Si bien a lo mejor no te puede ayudar del todo en algunos aspectos, por lo menos te escucha, ¿no? Que es bastante importante. Y al final canciones como esta sirven para afianzar ese mensaje de que todos somos únicos, de que evidentemente si hay personas que no te aceptan tal y como eres, otras las habrás. Otras, sí. Sin ningún problema. Exacto. Alguien te querrá. Y que hay que, sobre todo, armarse de valor y también ser feliz de ser quien eres. Porque al final te hace único en el mundo, ¿no? O sea, tu esencia, lo que tú decías antes en este hotel que te pedían estar recatado, es que al final no es tu esencia. No es mi esencia. Si tú me vas a contratar, me contratas por lo que soy. Tal y como soy. Si no, es que estás contratando a un maniquí. Sí, exactamente. Es que nos convertimos la gente en todos los aspectos. Cuando hay dinero de por medio, cuando hay situaciones de por medio, cuando hay una gente que te manipula, te conviertes en un maniquí. Y eso no puede ser. Tanto fuera de escenario, dentro de escenario, en la vida real, o tienes que ser tú. Y esta canción realmente es para eso. Para celebrar quién eres y estar orgulloso de eso. Esta canción es de eso. Y yo se la hice a Maricas Rurales porque es que me parece un colectivo, para mí, tan bonito las cosas que hace, sin nada además. Sin nada, sin recursos que le den. Lo hacen ellos. Eso lo hacen ellos. Eso lo hace la gente que está en la sociedad, en la comunidad. Eso lo hacemos nosotros. Y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de esa cosa tan bonita. Es guay. Me da orgullo. Ese es mi orgullo. Ese es mi orgullo. Y haber ayudado a ellos. Si te parece, vamos a ir acabando el programa. Hago siempre una ronda de preguntitas random a los invitados que vienen. Y me gustaría que me respondieras a ellas. ¿Un lugar para meditar o desconectar? Una montaña. Vale. ¿En Tenerife? En Tenerife. En Tenerife. ¿Anaga? ¿No? Por allá. Venga, vale. Por allá. Un sitio muy místico este. Sí. ¿Lugar preferido de Mogán? No sé si es la primera vez que viene. De Mogán... No tengo un lugar preferido porque he estado por varios sitios así y me gusta en general. Ok. ¿Pero te gusta Mogán? Sí, me gusta Mogán. ¿Volverás a Mogán? Sí, claro. Claro. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Solo uno. Y no vale pedir más deseos. Solo uno. ¡Ah! ¡Qué difícil! Pues, un solo deseo. Sí. Que no hayan fronteras. Muy bonito mensaje. Un olor que te encante. El olor a madera. Vale. Los perfumes de madera yo no los... Pero yo no puedo con ellos porque son muy fuertes. A mí me gustan. Yo no puedo porque... Una frase o palabra que te defina. Perseverancia. Total. Total. Una canción que te identifique. ¿Una canción que me identifique? Ahora mismo. Sí. La que acabo de hacer. Maricas Rurales. Maricas Rurales. Total. Sí. El programa se llama El Salpique. Ajá. ¿De quién salpicarías tú? Tanto positivamente o negativamente. ¿De quién hablarías? Siempre lo digo al limitado. ¿De quién hablarías? Ahora mismo, en un minutito, que quieras hablar de alguien en concreto. Siempre doy este espacio. Ya sea positivamente, de tu familia, mandarle un mensaje a tu familia o... Positivamente. Quiero mandarle un mensaje positivo, muy positivo, a mi pareja. Vale. Mi pareja. Que es la persona con la que yo me casaría. Además. Porque siempre está ahí. Ha sido la persona que me ha apoyado en todo. Ha sido la persona que ha llegado a mi vida para quedarse. Se lo pedí a las estrellas. Un día. Y llegó él. Y no lo voy a dejar ni por nada ni por nadie. Incluso te pongo mi carrera. Guau. Por delante de eso. Guau. Y eso nunca lo he hecho. Guau. Pero él no me... Yo sé que él nunca me dejaría hacer eso. Por eso, esa es la persona que quiero mandarte el mensaje. Te amo. ¿Qué día pediste a las estrellas el novio para pedirle yo también? Fue un día cuatro. ¿Cuatro de qué? Fue un cuatro de noviembre, febrero. Ay, no. Llevamos un año ya. Un año y dos meses llevamos ya. Ok. En febrero. Fue un cuatro de febrero. Ya se me pasó. Al año que viene. Ya se te pasó. Se te ha pasado. Se te ha pasado. Qué fuerte. La persona más famosa que conozcas de forma personal. De forma personal. Que tengas trato. A lo mejor coinciste con el perlope. Con quien sea. Pero alguien que tengas trato, que hables con ella. Que tengas el contacto. Con Cherry Porter. Ok. Que es una de las mejores coach de Estados Unidos. La nombre bastante. Vale. Esto es una obligación que hoy sirve a los invitados. ¿A quién vas a invitar al podcast? Alguien que conozcas. Que sepa que vas a venir. Por cercanía. Por lo que sea. Y que nos pueda contar cosas interesantes. Alguien a lo mejor que conozca aquí de la isla de Gran Canaria. Que sepas que pueda venir. De la isla de Gran Canaria. Sí. Tengo una bailarina. Vale. Que es para mí. Es una de mis bailarinas además. Vale. Es espectacular. Ok. Y de hecho me voy a encontrar hoy con ella. Vale. Se llama Lorena. Ok. Yo la invitaría. Vale. Lorena tiene que estar aquí en El Salpillo. Es una obligación. Lorena. Ya. O sea. Hoy yo me la encuentro. Pues hoy le dice. Entonces hoy le tengo que decir que tiene que estar aquí. Le das mi contacto y ya cuadramos el día. Es una bailarina que hace muchas cosas aquí. Ha estado en muchísimos sitios aquí bailando. Pero con artistas famosos además también. Y hace una obra muy bonita con sus alumnos también. Igual. Entonces en la academia. Y yo quiero que la conozcan. Quiero que la conozcan. Pues entonces sí. Vamos a tener a Lorena en El Salpique. El Zuli. Muchísimas gracias por haber venido. Antes de irte. Recordar. Redes sociales. Primero tuyas. Vale. Instagram. Vale. El Zuli. Vale. Así mismo guión bajo. Ok. Y TikTok. Ok. El Zuli guión bajo. También. Y por último YouTube. El Zuli. Vale. Te he visto en TikTok. Hace mucho. Hago mucho con mi pareja. Hago mucho. Y ahora tenemos. Claro. Ahora tenemos un challenge de Sería y la niña que. Y el este también. Y este va a ser este. Sí. Este tiene que hacerse. Este va a ser. Vamos. Hoy hemos estrenado aquí en El Salpique. Este tema. Maricas Rurales. Lo pueden escuchar. Ya lo escuchaste. Ya lo dijiste antes en las plataformas. En Spotify. En YouTube. En Apple Music. En Amazon Music. Vale. Sí. También. Sí. Hay más por ahí. Pero bueno. Estas son las principales. Reproducción a tope. Ya lo saben. Esto es de forma altruista. Al final apoyas con escuchándolo. Compartiendo en tus redes sociales. Haciendo incluso el challenge que hemos hecho aquí. Lo hemos estrenado hoy aquí en exclusiva. Sí. En El Salpique. Con actuación incluida. Y yo encantado de que esto vaya avanzando. Muchísimas gracias por haber venido. A ti Eduardo por invitarme. Y a Maricas Rurales también. Por hacer esto posible también. Así que. Un placer. Estoy súper emocionado. Muy emocionado. Lo que yo sé es guardarme las emociones. Pero. Ya en mi casa ya. Pero estoy súper emocionado. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por haber venido. Y gracias también a Maricas Rurales. Por haber gestionado también. Esta entrevista. Y muchísimas gracias a ustedes. Por seguirnos una semana más. En El Salpique. Recuerden. Todos los miércoles. A las nueve y media. Nos pueden seguir a través de la tele. Y la radio. De radio televisión. Y también a través de las redes sociales. Y nosotros volvemos el próximo miércoles. Con otro programa de El Salpique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!